Construyenos la casa, danos tu herencia, guarda nuestro pueblo que reine la paz. Construyenos la casa, danos tu herencia, guarda nuestro pueblo que reine la paz. Construyenos la casa, danos tu herencia, guarda nuestro pueblo que reine la paz. Construyenos la casa, danos tu herencia, guarda nuestro pueblo que reine la paz. Construyenos la casa, una familia de trabajo y alabanza. Construyenos la casa, danos tu herencia, guarda nuestro pueblo que reine la paz. Construyenos la casa, danos tu herencia, guarda nuestro pueblo que reine la paz. Construyenos la casa, danos tu herencia, guarda nuestro pueblo que reine la paz. Construyenos la casa, danos tu herencia, guarda nuestro pueblo que reine la paz. Construyenos la casa, danos tu herencia, guarda nuestro pueblo que reine la paz. Construyenos la casa, danos tu herencia, guarda nuestro pueblo que reine la paz. Construyenos la casa, danos tu herencia, guarda nuestro pueblo que reine la paz. fundamento, rock, que necesitamos para el futuro. Y espero que esta celebración nos engañe realmente en esto. Creo que lo que hemos reflexionado en el retiro de esta mañana nos va a comprometer en cuál es ese fundamento que necesitamos para construir el nuevo Hermitage en el contexto. Construyenos la casa, danos tu herencia, guarda nuestro pueblo, que reine la paz. Es tan inútil que el hombre construya, es tan inútil que el guarda vigile, si el Señor no está en todo presente, no triunfará nuestro plan. Es tan inútil que al sol te levantes y que tras noches hasta amanecer, porque el Señor alimenta tu cuerpo, mientras descansas te ofrece su paz. Construyenos la casa, danos tu herencia, guarda nuestro pueblo, que reine la paz. Construyenos la casa, daos tu herencia, guarda nuestro pueblo, que reine la paz. Es tan inútil que el hombre construya, es tan inútil que el guarda vigile, si el Señor no está en todo presente, no triunfará nuestro plan. Construyenos la casa, danos tu herencia, guarda nuestro pueblo, que reine la paz. Construyenos la casa, danos tu herencia, guarda nuestro pueblo, que reine la paz. Construyenos la casa, danos tu herencia, guarda nuestro pueblo, que reine la paz. Construyenos la casa, danos tu herencia, guarda nuestro pueblo, que reine la paz. Confúdimos, confúdimos, Santa Fe en Génesis, Santa Fe en Génesis.